En este seminario se han abordado de forma valiente los temas de más actualidad y aquellos que representan una mayor preocupación para los técnicos y responsables que trabajan en ingeniería y en arquitectura sanitaria. Se han tratado temas como la arquitectura sostenible y bioclimática, las buenas prácticas constructivas que favorezcan edificios inteligentes, la seguridad en las infraestructuras sanitarias, la calidad del aire interior y las modificaciones planteadas por el Ministerio. Se ha abordado el tema de la energía, sus tarifas y las distintas formas de contratación, así como un asunto de plena actualidad como la certificación energética de nuevos edificios. En todos ellos y en muchos más que se han abordado y que no he citado, se ha puesto de manifiesto una vez más que la ingeniería hospitalaria tiene un alto grado de compromiso y de adaptación a los cambios, a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y a las diferentes formas de trabajo y que necesitamos, entre todos, definir modelos de gestión comunes que den respuesta a la nueva situación del sector sanitario.